Y ya estamos de vuelta mija, es el Tunca y su Norteño Mano Y es de la mezcla con sabor a costa, del Tunca Y ya estamos de vuelta mija Y ya estamos de vuelta mija, es el Tunca y su Norteño Mano Y ya estamos de vuelta mija, es el Tunca y su Norteño Mano Esto es pa' que lo goza mi negra Radio Azteca 5-7 Cinco patitos parió la pata de doña Chayito Y muy felices están, pato, pato, mamá, pato y sus patitos ¿Cómo les vamos a poner? Anten a uno de nuestros patitos No te preocupes por eso, lo sabrás cuando lleguemos al registro ¿Y cómo le van a poner? ¿Y cómo le van a poner? Pregúntame el juez ¿Y cómo le van a poner? Díganme Al primero le ponen pato, al segundo le ponen peto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen voto y al quinto le ponen alto ahí Toca, se me hace que este es niña No soy niña, no soy niña Juan, Juan, a mí que me llamen Juan, que no me gusta este nombre que tú quieres mamá Juan, Juan, Pedrito, Juan Julián, Conchito, Renfelito, Conrado o Germán Cinco patitos parejo, la pata de doña Chayito Y muy felices están, pato, mamá, pato y sus patitos ¿Cómo les vamos a poner? A cada uno de nuestros patitos No te preocupes por eso, lo sabrás cuando lleguemos al registro ¿Y cómo le van a poner? Pregúntame el juez ¿Y cómo le van a poner? Díganme Pero que no nos diga la raza zapateando compadre Al primero le ponen pato, al segundo le ponen peto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen voto Y al quinto le ponen alto ahí Ay, ya te dije que me pongas Juan Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, que no me gusta este nombre que tú quieres mamá Juan, Juan, Pedrito, Juan Julián, Conchito, Renfelito, Conrado o Germán Eso Y ya nos vamos bailando Pero con el compa toca Es un norteño banda Claudio Azteca 5-7 Cena y de ingrata me traes rendido Desde el momento en que te conocí Muchos amores he conocido Pero ninguno que es igual a ti Paloma blanca presta tus alas para volar al jardín aquel Tan delicioso que a mí me encanta Quiero endulzarme con tu dulce miel Y ahí lo da compa Sergio Castillo Hasta el minitito San Marcos Arteana Y es el nunca pañete Soy bandero de puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Y ando en busca de mi cenaga Que se embarcó para Nueva York En este mundo ya nadie sobra No ha de faltar quien te sepa querer Y a la de buenas Que yo soy hombre Uno desgraciado como una mujer Cuando su raida no se hacía Cena y de ingrata con el que tanto te supo querer De ti me ausento y quizás ya nunca En este mundo me vuelvas a ver Cena y de ingrata ya me despido Porque mañana me voy de aquí Y si algún día de mí te acuerdas Más nunca digas que quedó por mí Radio Azteca 5-7